Tribunal Constitucional UASIPA, Llamkaininkunata, Riksichinapagme, jurídica yaktaman, yachachikunata, cheyariikachishaku, herramientas digitales, nishakunamanta. Ventanía virtual nishanchikme, Riksichin, jinalataj, yaikuchin, hilhasakunaman, chaipimtarikuchkan, cuadernillo de expedientes nishanchik, manan, numerunta, churaikuspayaikim, caimanpaziaikuaj. Juklaumantañataj, jurisprudencia sistematizada nishanchikpim, hilhasakachkan, liapachallan, sentinziakuna, tribunal, hilhaikurha, caijukuaranja, iskumpacha, kiskunchunchunka, suhtayikwatamanta, caizkaiwaranja, iskaichunkahukniu, watakama. Huarmiharikuna, conectados con el tese, wakichiipitarikukunam, iacharishaku, imeinatataj, caiz herramientas nishakaruananku, yaikunankupaj, kinalataj, tapukunankupaj, achkasimanakunapim, tapukusjaku, internetukuntakama, cheyapta, iachanankupaj. Konec.